El Panteón Nacional y la Biblioteca Nacional son dos sitios importantes de la ciudad. El Panteón Nacional están, además de los héroes venezolanos, están los reyes de Simón Bolívar, y aparte de Chávez, que dejó un espacio en ese Panteón para los héroes indígenas que también están ya dentro del propio Panteón. Después, al lado, está la Biblioteca Nacional y el Cuartel San Carlos. San Carlos, que era una cárcel, la Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Nacional más importante del país, cerca de Venezuela. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional. Omar Khayyam Poeta iraní Iraní, sí, es el poeta famoso del vino del amor del amor, astrónomo, matemático, poeta el vino del amor y su obra está traducida a todos los idiomas en 1040, y yo casi 80 años Poeta del amor, de la vida Maestro en astronomía, matemáticas, medicina, filosofía y otras disciplinas como el filósofo del mundo, como genio de literatura Omar Khayyam es conocido por su famosa poesía de un corpus llamado Urbayyat, Urbayyat, cuartetas en el amor que hablan de la vida, la naturaleza, el ser humano de la ciencia y el conocimiento el compartimiento personal, la religión, la etnología como ser feliz sobre la nostalgia por lo vivido el disfrute de la vida antes de la muerte y la pregunta de dónde venimos y de dónde vamos hay varios de ella Omar Khayyam dice no te ilusiones con tu riqueza y tu belleza puedes perderlas la cuello en una noche está en una fiebre a nadie impedí la vida mi esfuerzo por aceptar sin humilio ni robo ni rabia todo lo que la vida ofrece partiré sin preguntar al prójimo acerca de mi curiosa permanencia en este mundo el ayer ya dispuso del hoy la suerte triste y el silencio y el triunfo y el dolor de la mañana bebe pues que no sabes cuánto y por qué viniste y lloras por qué y dónde predestinado fuiste